Buenos días gente, tengo que enseñaros algo bastante guay que he estado creando, atentos a esto, acabo de crear esta pequeña habitación debajo de mi casa, solamente me queda colocar dos bloquecitos más y ¡pumba! ya está 100% terminada. Os comento, tengo el plan de meter ciertas cosas valiosas dentro de esta habitación, como os habéis podido fijar he cubierto esta habitación por completo con hierro y obsidiana, para que así ninguna aldea no asqueroso pueda entrar dentro de ella. Y bueno, tengo planeado poner unos cuantos cofres, colocar cosas valiosas y todo eso, pero bueno, lo primero de todo, tengo que ir a una torre que se encuentra en la aldea para recoger unas cositas que he guardado, así que venga, vamos para allá. Ah, sí, también, por cierto, he colocado estas dos trampillas para que así ningún aldeano pueda encontrarla, seguridad extra, por supuesto, además de que también he hecho el truquito de ocultar las trapdoors debajo de las alfombras, es un plan perfecto, pero bueno, vamos a cerrar rápidamente la puertecita y vamos a ir a la torre. Y a ver, la torre debería estar más o menos cerca, ahí está, perfecto, un momento, ¿qué? ¿por qué hay aldeanos allí? Vamos a acercarnos a ver qué ocurre. Vaya, parece ser que los aldeanos están intentando meter dinero dentro de esa casa, what the fuck? Eh, Mauricio, una cosa, ¿qué estáis intentando hacer? Ah, hola, Jardes, estamos intentando meter nuestro dinero, el banco ha cerrado. Eh, ¿cómo? ¿Cómo que el banco ha cerrado? Eso no tiene sentido. Madre mía, que si lo tienen, nos hemos quedado sin lugar para poder colocar todo nuestro dinero. Y esta es la casa del antiguo banquero, pensábamos en guardar todo el dinero ahí hasta que tuviésemos un nuevo lugar. Oh, vaya, cosa interesante. Y espera, ¿tú no eras el anterior banquero? Sí, exacto, yo era el antiguo banquero, pero ya les he dicho que no meten el dinero, yo no lo quiero. Yo solamente soy un currante, no tengo nada que ver con que el banco haya cerrado. Ah, vaya, cosa curiosa. Eh, un momento, se me ha acabado de ocurrir una idea. Eh, ¿qué se te ha ocurrido, Jardes? Eh, no, no, nada, nada, ahora te lo comento, Mauricio. Mirad, escuchad, gente. ¿Os acordáis de que acabo de crear una sala segura para mis cosas, verdad? Pues imaginaroslo, ¿qué pasaría si guardásemos todo el dinero de los aldeanos dentro de mi casa? Podríamos intentar convertir la sala que acabo de crear debajo de mi casa en un pequeño banco. Pero claro, tenemos que hacerlo mucho más seguro de lo que ya es. Oh, Dios, me da a mí que vamos a tener una misión bastante curiosa al día de hoy. Eh, Mauricio, una cosa, se me ha ocurrido una idea. Ay, a ver, ¿qué se te ha ocurrido? Mira, escúchame, acabo de crear una pequeña sala debajo de mi casa, ¿vale? La cual está súper protegida, tiene bloques de iron, bloques de obsidiana y toda la pesca. La cosa es que se me ha venido a la mente que a lo mejor podría utilizar esa pequeña sala para convertirla en un banco. Y así guardar todo vuestro dinero para que esté sano y a salvo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ni de coña! ¿En serio piensas que vamos a dejar todo nuestro dinero a manos tuyas? Ay, chicos, por favor. Tienes que tranquilizaros, no me voy a mover de esa casa nunca. Obviamente es el sitio en el que vivo, así que podéis entrar en cualquier momento a mi casa y revisar si realmente está ahí el dinero. Vosotros tranquilos, yo me las manejaré para hacer que esa pequeña base secreta sea la más segura de toda la aldea. Ay, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero a ver, tienes razón, no tenemos un lugar para poner nuestro dinero ahora mismo. Exactamente, Pablo, por eso mismo. Vosotros tranquilos, amigos, a coger vuestro dinero, a guardarlo bien. Luego por la tarde me lo traéis a mi casa para así guardarlo dentro de mi nuevo banco. ¿Qué os parece? Me parece una idea maravillosa. Ay, vale, vale, hablaré con los aldeanos para llevar todo nuestro dinero. Espero que no hagas nada raro con él, ¿eh? Ah, genial, tranquilos, amigos, ya me encargaré de esto. Perfecto, gente, pues ya tenemos misión de hoy. Va a ser construir un maldito banco debajo de mi casa. Madre mía, me encanta tener estas nuevas experiencias, la verdad. Pero no tenemos tiempo que perder, tenemos que ir rápidamente a mi casa y conseguir objetos valiosos para poder mejorarla. A ver, lo primero de todo sería conseguir unas cuantas cajas de seguridad, luego también unas puertas, unos láseres. Madre mía, se me están viniendo muchísimas cosas a la cabeza que podemos empezar a utilizar. Pero bueno, lo primero de todo va a ser llegar a nuestra casita, vamos a abrir la puerta por acá. Y vamos a quitar estas alfombras para que por ahora no nos vayan molestando. Perfecto, a ver, vamos a mirar un poquito la habitación y vamos a empezar a analizarla para ver qué podríamos colocar. Ok, a ver, como ya os he comentado, creo que lo primero de todo sería colocar unas cuantas cajas de seguridad y unos láseres para que así nadie pueda robarlos. Así que se me ha ocurrido una idea, vamos a ir directamente a mi portátil, vamos a meternos dentro de Amazon para ver si podemos encontrar unas cajas de seguridad bastante baratas. Ya que obviamente no me quiero gastar demasiado dinero. Todo esto tenemos que hacerlo súper equilibrado en cuanto al dinero que nos vamos a gastar, pero igualmente tenemos que hacerlo súper seguro. Así que venga, vamos a entrar a Amazon y a ver qué encontramos. 20 minutos más tarde. Vale, el pedido ya debería estar hecho. ¡Onda! Pues sí que llegan rápido. ¡Ay, me encanta el servicio de aquí de atendida! ¡Oh, ahí está perfecto! Aquí tengo unos cuantos objetos que vamos a empezar a utilizar para convertir toda mi casa en un banco, gente. Así que venga, no tenemos tiempo que perder. Muy bien, lo primero de todo vamos a ir con la parte de las cajas de seguridad y los paneles de láseres. Ok, vamos a colocar las cajas fuertes por aquí, ¿vale? Vamos a colocarlas en las paredes izquierda y derecha. Luego más adelante pondremos los láseres justamente delante, para que así nadie pueda meter la mano excepto nosotros. Además, mirad, las cajas fuertes son demasiado, demasiado potentes. Cuestan bastante de abrir y además tienen bastante espacio para dejar todo el dinero. Madre mía, nunca en mi vida iba a pensar que me iba a convertir en el banquero de la ciudad, pero mirad tú por dónde. Nunca te puedes esperar en lo que nos podemos llegar a convertir en el futuro, así que venga. Vamos a colocar los paneles, espérate, aquí no. Vamos a colocar los paneles por esta zona y ahora vamos a conectar los láseres para colocarlos justamente por debajo. Ya que no sé si os acordáis, gente, pero estos láseres quitan una barbaridad de vida. O sea, literalmente si intentamos atravesarlos de manera normal, mirad lo que pasa. ¡Bum, bum, bum! He perdido casi toda mi vida en un pequeño momento, es espectacular. Pero ahora que lo he pensado, la verdad es que no tenemos demasiado espacio aquí. Así que se me ha ocurrido una pequeña idea. Vamos a cargar el pico de diamante, ¿vale? Y vamos a picar todas las cajas fuertes que hemos puesto por este lado. Lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿vale? Va a ser colocar estas paredes que hemos hecho de iron un poquito más hondo. Más o menos una capa más honda, para que sí tengamos un poquito más de espacio. Ya que la verdad es que nos hemos quedado con un espacio bastante reducido. Claro, yo tenía pensado hacer esta pequeña zona debajo de mi casa para mí solo. Pero si ahora vamos a tener que almacenar todo el dinero de los aldeanos, vamos a tener que aprovechar un poquito más el espacio. ¡Bumba! Ahí está, justo lo que estaba diciendo. Ahora ya tenemos el espacio suficiente para poder colocar las cajas fuertes sin problema alguno. Sí que es cierto que vamos a poder toparnos con uno de los láseres, pero bueno, eso no importa. Eso añadirá un poquito de dificultad a la entrada de esta base. Ahora simplemente nos queda colocar los láseres por aquí. Vamos a conectarlos todos por completo para que así terminemos de construir esta zona súper segura. No sé por qué los láseres se buguean y hace que no pueda haber a través de estas cajas fuertes, pero bueno. No importa, al final solamente es un bug visual. Y bueno, ya hemos terminado con la primera parte de nuestra base, pero obviamente todavía nos queda mucho que hacer. Y atentos a esto, gente. Me he gastado un maldito pastizal en esto. Pero creedme cuando os digo que va a valer por completo la pena. Mirad, he fusionado unas torretas con una minigun. Literalmente he utilizado esta minigun que veis aquí, la cual es súper potente, y la he fusionado con esta torreta de aquí. Atentos, y es que mirad qué maldita locura. Aunque sí que es cierto que debería estar colocada en otro lado. Un momento. Ay, bueno, parece ser que no puedo moverlas, pero no pasa nada. Estas torretas están preparadas para que en el momento en el que entre cualquier jugador dentro de nuestra base, ellas apunten directamente a la persona intrusa y empiecen a reventarle a balazos. Así que cosa más segura que estas malditas torretas no podemos tener. Pero, esto obviamente no es todo. Ya que qué sería una maldita base segura sin unas cámaras de seguridad. Vamos a conectarlas por aquí con el panel. Y ahora vamos a conectar directamente este panel a nuestro portátil. Para así poder revisar en todo momento las grabaciones. Perfecto, ya tenemos misión completa de las dos cámaras de seguridad. Ya hemos completado una parte de la misión, pero todavía no hemos terminado. ¡No! Ya que lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a cambiar la parte afuera de nuestra casa. ¡Anda! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Ya habéis traído el dinerito? ¡Perfecto! Sí, ya hemos traído el dinero, justo como te hemos dicho. ¿Ya has terminado tu base? Eh, sí. No, todavía me queda bastante para mejorar mi banco, ¿eh? Pero tranquilos, no tardo nada. Ahora, gente, lo que vamos a tener que hacer, viendo que los aldeanos ya han traído todo su dinero, es darnos un poquito de prisa y poder terminar toda esta parte frontal de la casa. Ya que vamos a tener que convertir esta pequeña parte en una zona en la que podamos atender a todos los aldeanos de manera perfecta y cobrarles todo el dinero. O bueno, mejor dicho, cobrarles y llevarnos todo su dinero. Yo qué sé, a ver. Todavía no soy 100% un banquero, ¿vale? Me falta lenguaje. Pero eso no importa. Ahora vamos a tener que hacer algo bastante difícil para mí. Y es quitar absolutamente toda esta parte de la casa. Así que vamos a empezar a picarla con nuestro pico y vamos a utilizar el hacha para quitar todas las cosas de madera. ¡Eh, Garde, una cosa! ¿Qué estás haciendo? Tú tranquilo, Mauricio. Estoy terminando la parte frontal de mi casa. Así ya tendré perfectamente preparada para poder atenderos a todos vosotros los aldeanos. Y que así vuestro dinero esté de manera súper segura conmigo. Vale, solamente me queda quitar la madera de aquí asquerosa. Y empezaré a aprovechar un poquito todos los objetos que estamos recogiendo ahora mismo para poder crear la zona en la que vamos a atender a todos los aldeanos. Tendremos que crear un pequeño mostrador con una caja fuerte y todo eso. La verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo parecido. Así que venga, quitamos las librerías estas y quitamos los cofres. Vale, ya tenemos el espacio suficiente para empezar a mejorar nuestro banco. Lo primero de todo, vamos a colocar esta puerta dorada de baúl aquí en medio. Esta es una puerta segura para que así nadie pueda entrar dentro de nuestro banco. Y ahora vamos a cambiar las paredes un poquito para que sea todavía más seguro. Y para eso, obviamente, vamos a utilizar bloques de piedra reforzados. Supongo que no muchos de vosotros sabréis qué son estos tipos de bloques, pero os comento. Básicamente estos bloques están creados para que sean todavía más seguros que la propia obsidiana. Literalmente es imposible romper cualquiera de estos bloques. Mirad, llevo un rato dándole con el pico de diamante y ni siquiera le he hecho una pequeña grieta. Y literalmente no hay bloque más seguro en Minecraft que estos bloques, así que perfecto. Ya tenemos preparada la puerta segura de nuestro banco. Ahora vamos a empezar a crear el mostrador de nuestro banco. Y para eso vamos a utilizar estas slabs. Y vamos a colocar tres por un lado, tres por el otro. Y ahora vamos a conectarlos entre sí. También además vamos a colocar dos slabs más por estas zonas para que así no se caigan, obviamente. Ay, Dios mío. Por supuesto, también necesitamos unos cuantos cajones para guardar todos los papeles de los aldeanos. Ya que no me pueden dar todo su dinero de manera fácil. Al final tenemos que hacer cosas de papeleo y toda esa mierda, así que venga. Vamos a dejar estos armaditos por acá, los cuales podemos abrir para dejar unos cuantos archivos. Y así manejar la información del dinero de los aldeanos de manera perfecta y organizada. Y ahora, gente, se me ha ocurrido la idea de mejorar nuestro techo para así poder defendernos de los días de lluvia. Solamente tendremos que amplificar un poquito más el techo que ya tenía dentro de mi casa. Y luego más adelante también podríamos colocar unas cuantas vallas para sujetarlo. Al final, gracias a muchos vídeos de construcción que he estado haciendo últimamente, he aprendido ciertos trucos que nos pueden servir bastante en un futuro. Ahora solamente nos quedan colocar estas pequeñas vallas por aquí a las esquinas. Y ya tendremos nuestro techo 100% sujetado. ¡Ay, no, espérate, me he liado! Vale, vale, ahora sí, ahora ya tenemos nuestro techo terminado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestra caja registradora más o menos por aquí. Así puede dar nota de todo el dinero que vamos a recoger de los aldeanos. Pero esto no es lo único que tenemos que hacer ahora. Vamos a recoger mi portátil por aquí cerca. Vamos a colocarlo justamente aquí en medio. Para que sí tengamos toda la información a mano. Tenemos que organizar nuestro trabajo al pie de la letra, gente. Y por supuesto, la guinda del pastel de toda buena oficina es colocar una pequeña sillita por aquí. Y esta es una silla especial. Literalmente puedo moverme a cualquier lado. ¡Cárdez, qué estás haciendo! ¿Podemos darte nuestro dinero ya o qué? Ah, sí, sí, perdón, Mauricio. Estaba terminando una cosa. Ahora, gente, solamente nos queda la guindilla del pastel para llegar a ser un buen banquero. Y por eso vamos a venirnos a la parte de atrás de mi casa, ya que no quiero que los aldeanos me vean. Y ¡pumba! Outfit millonario. ¿Qué opináis, gente? Me queda súper fashion, ¿verdad? Por supuesto, sí, es que todo estaba súper preparado. Muy bien, vamos a sentarnos por aquí. Y perfecto, aldeanos, ya podéis venir en cualquier momento para darme vuestro dinerito. Yo voy a estar aquí para tomar nota de absolutamente todo. Muy bien, Mauricio, tú vas a ser el primero de todos. ¿Cuánto dinero quieres que te guarde mi precioso banco? Pues a ver, Harden, me gustaría que me guardes 20.000 dólares. ¿Qué? ¿Cómo? ¿20.000 dólares? ¡Ojito! Peces ser que últimamente has estado trabajando bastante, ¿verdad, amigo mío? Sí, bueno, eso no te importa. Venga, vamos, toma mi dinero. ¡Ojito! Aquí está. Vale, vamos a empezar a contar. Creo que están efectivamente 20.000 dólares por aquí. Tú no te preocupes, Mauricio, te lo guardé todo de manera perfecta dentro de mi caja fuerte. Aunque lo primero de todo va a ser hacer un pequeño registro dentro de mi portátil. ¡Y perfecto! Creo que ya todo está genial. Aunque sabéis que se me ha ocurrido la idea. Voy a dejar la silla más o menos por aquí, que me está molestando. Hoy va a ser un día muy movidito, así que necesito el máximo espacio posible. Ok, vamos a bajar por aquí. Vamos a tener mucho cuidado con los áceres. Recordad, gente, tenemos que entrar dentro de las cajas de seguridad y guardar todo el dinerito. Vale, haremos que esta caja fuerte de aquí en medio sea justamente la del aldeano Mauricio, ¿vale? Vamos a intentar asignar una caja fuerte para cada uno de los aldeanos que se encuentran en nuestra villa. Así que muy bien, Mauricio, ya lo tengo todo guardadito y perfecto. Así que no te preocupes, ya te puedes ir a casa. Tu dinero está seguro conmigo. ¿Seguro, Jardet? ¿Podré volver en cualquier momento para tomarlo? Por supuesto, por supuesto, aunque claro. Como todo buen banco, tengo que llevarme un pequeño porcentaje. ¿Qué? ¿Un porcentaje? ¡Ay, vale, vale! Exactamente, vamos a guardar nuestro porcentaje por aquí. Y ojito, ya he ganado un poquito de dinero para mí. Así que vamos a guardarlo en nuestra caja de registradora. Y perfecto, ya está todo guardado. Muy buenas, Pablo. ¿Qué quieres que te guarde? Pues, Jardet, me gustaría que me guardases unas cositas de oro que tengo. ¡Oh, cositas de oro me parece una idea maravillosa! Venga, vamos, dámelas. Te guardaré una caja fuerte súper especial solo para ti. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Por supuesto, todo lo que sea por ti, amigo Pablo. ¡Perfecto! Pues aquí tienes. ¡Oh, Dios! ¿Y esto? La madre que me parió, Pablo. Pues sí que tienes cosas bastante valiosas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un huevo dorado? ¡Madre mía! Gente, la verdad es que me entiendo bastante a Pablo. No voy a guardar estas cosas en una caja fuerte especial. Va a ser literalmente en cualquier caja fuerte. Podría ser justamente la que está aquí, al lado de Mauricio. Vamos a intentar esparcirlo todo bien para que no esté súper acumulado. Y bueno, solamente me queda trabajar unas cuantas horitas más. Y creo yo que el trabajito lo podríamos tener bastante bien acabado al final del día. Doce horas más tarde. Muy bien, amigo. Muchas gracias por su dinero. Gracias por confiar en el banco de Hardware. ¡Ay, Dios mío, gente! Estoy súper reventado, la verdad. Pero bueno, no podemos decir que no ha sido un buen día de trabajo. Mirad, hasta incluso tengo dinero aquí. Madre mía, si es que casi me he quedado sin espacio para guardarlo todo. Pero mirad, atentos. Literalmente he cubierto absolutamente todas las cajas fuertes que tengo. Ahora mismo tengo dinero en cualquier caja fuerte que tenga aquí dentro. Además de, por supuesto, el buen porcentaje que me he llevado yo por darles este buen servicio. Ahora solamente me queda terminar el día de una manera. Vamos a cerrar las trampillas por acá. Y vamos a poner nuestra comita naranja de toda la vida justo por aquí arriba. ¡Ay, no puedo! Ay, bueno, pues nada. Tendré que colocarla más o menos por acá. Y poner esta alfombra por aquí y esta alfombra por aquí. Así absolutamente nadie tendrá ni idea de que aquí abajo tenemos nuestro banco creado. Eso sí, me gustaría retocar un poquito más el suelo, la verdad. Ya que está un poquito mal tocado. Pero bueno, mirad a mí que hemos terminado nuestro trabajo del día, gente. Espero que os haya gustado muchísimo esta aventura de hoy. Ha sido una en la que hemos ganado bastante dinerito. Así que para celebrarlo dale click al vídeo y mírate cualquiera de estos dos vídeos que tienes aquí en la pantalla. Venga, vamos, dale click. ¡No tengas vergüenza!